Está en línea Estela de Carloto. Hola, Estela, ¿cómo te va? Hola, buen día. Muy bien, gracias. ¿Cómo estás? Bien. Se titula hoy que las abuelas tomaron la noticia con satisfacción y prudencia. ¿Más de satisfacción o más de prudencia? Mita y mita. ¿Justo? Porque, sí, sí, porque, bueno, la noticia fue una noticia bomba, porque inesperada. Realmente nos hizo ayer pasar un día de reflexiones, consultas, suposiciones, porque, lógicamente, ante la negativa pertinente de 10 años de una lucha totalmente absurda y, aparte, muy tramposa, de golpe, esta noticia, que la recibimos así, con un impacto muy fuerte, nos conmovió, nos dio, bueno, alegría, si se quiere, preocupación también, preguntas, muchas preguntas, y llegamos a la conclusión de que, en realidad, la noticia es muy buena, es lo que estamos buscando, saber, por fin, si esos chicos son o no los nietos que estamos buscando. Y, bueno, la prudencia es porque, como siempre hubo trampas en los procedimientos de los abogados que dicen defenderlo, acá también podemos esperar que esto sea algo que, no sé, que venga después la noticia mala. En principio, bueno, esperemos que los análisis se hagan donde se debe, que es el Banco de Datos Genéticos, y como ellos han aceptado el intercruzamiento con todas las familias que están ahí esperando encontrar sus nietos. Te propongo que recorramos lo que sea necesario, en todo caso vamos a cortar por el informativo y después seguir, si sos tan amable, unos minutos, algo así como la síntesis de las dudas que rigen, incluso publicadas, algunas más de Radiopasillo, si querés. Una, el Banco Genético de Datos tiene 240 familias. Efectivamente. Bien. ¿Ese es un número alto en cuanto a lo que es cotejable? Bueno, todas estas familias están analizadas, primero con el HLA, que era el primer tiempo de la cuestión genética, y luego con el ADN, y están a la espera de los nietos, 240 familias. Con todas las garantías de la conservación de estos análisis, no solamente de la sangre, que está todavía ahí, sino también de lo que es el mapa genético, ¿no? Con el cual se va a intercruzar el día que estos chicos se hagan y se haga el mapa de ellos, con esas familias, con todas, ¿no? Las que habíamos arrojado en principio eran las dos querellantes por una aproximación bastante coincidente con la identidad en cuanto a varón, mujer y fechas de nacimiento. Pero sabemos muy bien que los chicos fueron inscriptos con edades distintas, cambiadas, con dos años menos en algunos casos. Y, en fin, como los dos expedientes de adopción de estas señoras están plagados de trampas, de irregularidades, de cosas ilícitas, entonces es más la desconfianza todavía. Pero el banco está completo con estas familias. Creo que son estas, porque no nos olvidemos de que hay nuevas denuncias, nuevas incorporaciones de familias que tardíamente se enteran o deciden buscar a ese nieto o nieta. ¿El ARDIP podría ser que intenten cerrar las muestras que hoy hay en el banco genético y que no puedan ser sometidas las pruebas de los nobles a presentaciones futuras? Una vez que estos chicos se analizan, como todos los demás que hemos encontrado, las muestras, el mapa genético de ellos, sus muestras quedan en el banco de datos genéticos para siempre. O sea, si no llegaran a coincidir con ninguna de las familias que reclamamos, que buscamos, está a futuro la posibilidad de que se encuentre el destino de ellos, o sea, su origen, en otras familias que vayan llegando en los tiempos. O sea que esto queda para siempre. Te traslado un párrafo de la opinión del científico Alberto Kornblitz en tiempo argentino de hoy. Sobre el banco en sí, debo decir que es una institución absolutamente confiable, que cuenta con experiencia y ha resuelto muchos casos. De todas formas, la mentira tiene patas cortas, y si existiera algún tipo de duda sobre los procedimientos, podrán repetirse los análisis, cuyos resultados, dice nada menos de Kornblitz, no son manipulables, al menos no en el laboratorio. Vos sabés que ayer circuló la conjetura, no digo que la hipótesis, de que puede haber manipulación de la muestra. ¿Pensás que puede pasar eso? No, no, no. En realidad, bueno, nosotros también. Ayer, en estas reuniones de grupos, de equipos, de consultas, manejamos todo, ¿no? ¿Qué pasará? ¿Habrá algo en el banco? No, el banco está perfectamente preservado, trabaja de una manera idónea. Es más, hay un grupo de la gente que trabaja, hace su trabajo sin saber lo que está haciendo otro grupo para el mismo fin. O sea que adentro del banco no hay posibilidades de ningún tipo de manipulación, de perturbación o engaño. Ahora, lo que uno piensa que ha decidido a estos chicos a venirse puede ser el hartazgo, puede ser el cansancio de estar manejado por esta gente a los que ellos pertenecen por error, digamos, y digamos, por barbaridad de una dictadura y que hayan decidido terminar. Porque realmente están viviendo, hay que ponerse en el cuerpo de ellos un infierno. Están, digamos, cuestionados, vigilados, no por nosotros, sino por los mismos que dicen quererlos y por la propia sociedad, que a veces, bueno, la misma prensa los persigue, quiere saber hablar con ellos. Los han manipulado terriblemente. Pensamos en eso como una respuesta lógica de que han dicho basta y hagamos esto. Bueno, ahora también podemos pensar miles de cosas, pero la realidad que nos hace a las abuelas decir, bueno, lo que queremos era llegar a esto. Y lo conseguimos. Estamos en que se van a analizar con todas las garantías en el Banco Nacional de Datos Genéticos. Las juezas ya están, por lo que me he enterado, preparando la relación del horario, el tiempo. Ahí va a haber personas de ambas partes, o sea, nosotros y los que defienden a los chicos, en presenciar, atestiguar y corroborar que son ellos. En fin, hay garantías totales. Espérame dos minutos del informativo al que les pido disculpas y te hago un par de preguntas más. Bueno, vámonos. Estela de Carlotto está en línea con Marca de Radio. Sí, en línea Estela de Carlotto. Gracias Estela por aguardar en línea. Te hago una pregunta de tinte jurídico, con la salvedad de que puedas no ser la adecuada para responder. Pero digo, también circula que, si bien vos lo aclaraste, las muestras van a quedar en el Banco Genético. Eso quiere decir que necesariamente van a tener que ser entrecruzadas las muestras con quienes se presenten en el futuro, porque esto es lo que están advirtiendo algunos abogados, que la estrategia podría consistir en eso y que por eso hay que mirar con telescopio la presentación de los abogados de la corporación. Claro, claro. Cuando ingresan nuevas búsquedas y se hace el procedimiento necesario, lógicamente todos aquellos chicos que quedaron fuera por razones de que no coincidían son entrecruzados con esas nuevas familias que ingresan. Pongo, por ejemplo, el caso, uno de los últimos, el caso de Amarilla Molfino. Era un joven que vino con sus dudas a la institución y se analizó y no dio con nadie. La historia de él era casi segura, pero no dio con nadie. Dos años después, la familia Molfino Amarillo recibe una información de una liberada de un centro clandestino de detención de que la joven estaba embarazada y había tenido un bebé en Campo de Mayo. Entonces analizamos inmediatamente la familia y en el día mismo prácticamente de la que se sabe ya el mapa genético de ambas familias Molfino Amarillo coincide con este chico. O sea que fue inmediato, en los pocos días esta familia se encuentra en una búsqueda y en una respuesta inmediata porque ya estaba analizado el que era verdaderamente el nieto que no buscaban porque no sabían. Sí, concluyente. Sí, sí, sí. Concluyente y abogado. Entonces acá, en todas las muestras, todas las de estos chicos, que no dieran con nadie, porque yo lo que quiero aclarar bien es ante esta situación, es que nosotros decimos pueden ser nuestros nietos, no aseguramos, sino estamos en esta búsqueda, en la nada, donde los depredadores no nos dicen nada, tenemos que ir sacando conclusiones, hacer entrecruzamientos en los equipos técnicos que tenemos para llegar a una seguridad relativa, ponemos en duda esto de si serán o no nuestros nietos. Si son, bueno, lógicamente el procedimiento es el de rutina, el de que recuperen todos sus derechos. Si no son, van a estar en el banco ya incluidos para futuras denuncias o búsquedas. Te hago la última. ¿Vos pensás que hay datos que tienen los apoderados legales de Marcela y Felipe que la justicia no tienen? Seguramente sí, porque, a ver, lamentablemente dos personas que la historia cuenta que fueron los entregadores de estos chicos, porque recordemos que la señora de Noble, según lo que nos cuentan, y en esto está Timberman, por ejemplo, el hijo de Jacobo, que repite lo que el padre le dijo, que esta señora buscaba a dos chicos que no tuvieran familia para nada, que no lo buscara nadie, que hayan nacido así, como por generación espontánea. Lo que pasa, disculpame que aporte o recuerde un dato que hoy también lo señala Roberto Caballero, ¿no?, en tiempo, pero esto lo dijo el propio Reinaldo Bandini, ¿te acordás? que fue el secretario de redacción de Clarín, que dejó asentada en una declaración judicial que la adopción irregular de los dos pibes en los 70 fue para blindar la herencia de Roberto Noble en favor de Ernestina y Manieto contra los reclamos patrimoniales de Guadalupe Noble, la hija biológica, o sea... Exactamente, eso es lo que cuenta la historia de que estos chicos fueron buscados para adoptarlos, que entre paréntesis no le podían haber puesto el apellido de una persona que había fallecido, porque no dio su consentimiento en absoluto, bueno, esa irregularidad, para ser los herederos o garantizar la herencia, la continuidad de la herencia y no dársela a la hija biológica del señor Noble. Esto fue, es otra de las versiones que tenemos que dicen los que estuvieron en esa época más o menos cercanos al tema, ¿no? Bueno, el haber encontrado estos dos chicos que no los buscaran a nadie, porque recordemos que los asesinos y ladrones de nuestros nietos, asesinos de sus padres, lo que creían que nunca iban a poder encontrarlos, nunca se imaginaron ellos que íbamos a tener la persistencia y el encuentro de un sistema científico impecable y como es la sangre, ¿no? La composición sanguínea heredada. Entonces, estos chicos para estas señoras eran la garantía de que nadie los iba a buscar ni reclamar ni iba a cuestionar absolutamente nada. Se equivocaron de medio a medio. Bueno, lamentablemente parte de los que entregaron, porque dice que era una banda que funcionaba en La Plata, donde estaba Monseñor Plaza, Camps, entre otros, y otras personas que se me borran los nombres, pero que han fallecido todos. De manera que el que puede saber algo, y es que compartieron el secreto que suponemos que sí, es Mañanto, entre otros quizá, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? ¿Pasó algo entre ellos? ¿Hay alguna disputa a nivel empresarial? Hay que pensar, ya te digo, ayer era el dilema de buscar el porqué, pero resignándonos felizmente a decir, esto es lo que queremos. Punto. Después, veremos. Chao, este era un beso grande. Chao, gracias. No, gracias a vos. Me espera de Carlotto. Los sábados de 10 a 13 hay una marca, marca de radio.